¿Qué es la violencia machista? Este es un tema muy sensible que debemos de tratar con un especial cuidado. No podemos olvidar que la violencia machista actualmente afecta a una de cada tres mujeres que sufren cualquier tipo de agresión física o psicológica. Y hay una que es muy difícil de detectar. Si alguna compañera acude a ti porque tiene un problema de este tipo, no dudes en derivarle al compañero en el sindicato más cercano a la zona donde está tu centro de trabajo. Hay una ley que establece y desarrolla fórmulas para ayudarlas, pero sobre todo en el sindicato vamos a poder ayudarla, orientarla y prestarle a todas las ayudas necesarias. Si alguna trabajadora cercana a ti tiene este problema, busca ayuda. Acude a Comisiones Obreras.